hola mis fabulosas bienvenidas una vez más a mi canal bueno y como vieron en el título del vídeo de hoy vamos a estar probando unos cuantos productos que tenemos aquí nueve citos y yo tengo muchas ganas de saber bueno cómo se trabajan cómo funcionan etc así que señores sin más tiración vamos a empezar bueno realmente aquí tengo productos tanto de el hall que subí hace como cuatro semanas y de el último hall que subí no hace mucho entonces como me tengo que maquillar para seguir grabando pues dije bueno vamos a maquillarnos con estos productos ya realmente yo tengo lo que es el primer la base y me hice las cejas yo me puse que lo tengo aquí para mostrárselos este primer que es de smashbox este primer es súper 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 hidratante y me encanta y como base me puse la waterway que es de mac que es esta que está yo uso la tonalidad en ese 20 por si alguien está interesado entonces eso es lo que tengo y mi lápiz de ceja que es de y rocher que es en la tonalidad 01 ceniza si no me equivoco que es de los retráctil bueno entonces pues me ve que aquí me enredo en el día de hoy me voy a amarrarme el cabello para empezar porque es que con el cabello aquí adelante me desespero voy a empezar bueno vamos a empezar obviamente con las las sombras yo tengo les mostré que tenía varias paletas de natasha de nona pero como quiero un maquillaje súper sencillo pues también me voy a estar poniendo voy a estar utilizando la nude que como pueden ver está allí nuevecita y como sombra de transición me voy a estar poniendo la estoy sacando la omega para mí esta es la mejor sombra de transición o la que a mí más me gusta de las que yo usado porque para mí es como la tonalidad perfecta entonces voy a empezar con esta tonalidad porque lo que quiero es marcarme un poco la cuenca del ojo y también voy a estar utilizando la brochita número 16 de nyx mirenla allí esta es perfecta pues para eso también así que vamos a empezar muy bien entonces ahora voy a estar utilizando la paletita de natasha y voy a estar utilizando esta tonalidad que esta tonalidad si yo no me equivoco se llama siena si no me equivoco bien y con el dedo señores me voy a estar aplicando esta sombrita que es bastante clarita señores miren esa pigmentación por favor está fabulosa y vamos a dar guau 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 miren ahí me encanta vamos a darle un poco bueno le iba a decir un poquito pero no pero realmente no es un poquito de bello creo que esto da para los dos párpados aquí tengo un pelito muy bien y ahora voy a agarrar señores un toquecito de la más oscura pero una cosa mínima que esta es una sombra mate y si no me equivoco esta se llama bronce y bronce y igual un toquecito miren señores ustedes vieron lo que toque ahora no es que esto está esta pigmentación es fabulosa muy bien entonces así se van a quedar los ojos me encanta me encanta cómo se ve me encanta lo natural que se ve en los ojos esta paleta me gusta bueno no tengo corrector que pone tampoco me voy a poner corrector en el día de hoy entonces vamos a estar usando señores la paleta de anglas como les dije esta es bueno aquí tengo las dos esta es la colección de navidad esta se llama gosh esta es la de este año que por cierto si ustedes fueron alguna de las que se quedaron con ganas de tener la dorada la tengo allí realmente y para sacarla eso va a ser un lío entonces que fue la del año pasado la volvieron a sacar este año porque fue tanto lo que la gente dijo por favor sáquenla que la volvieron a sacar así que corran por allí para hacia anglas y búsquenla entonces voy a estar utilizando por supuesto para sellar mis polvos favoritos que son los diffuse light y los ambient light yo los uso señores en conjunto me gustan los dos y como me gustan los dos pues yo uso mi amor esto en conjunto bueno y allí quedó y como bronzer también voy a estar utilizando este de la paleta y este se llama eternal bronzer no eternal bronzer light tiene un acabado en mate de verdad que no sé como que me a primera vista no es un bronzer que te diga wow sino es que como es acabado mate para mí se ve como feo sinceramente en la cámara no lo capta como yo lo veo señores miren qué bonito y qué natural queda ese bronzer la verdad que está bastante bien bueno como colorete vamos a estar usando pues la otra paleta y bueno voy a estar utilizando este colorete que ven aquí y si no me equivoco este es el infinity flash no blush como con b sino con efe flash así que vamos a ver lo único que no me gusta de este tipo de paleta es que para sacar el producto tengo súper cuidado y usar una brocha con mucha delicadeza entonces si anda rápido tienes que tener cuidado porque mi amor te puedes quedar sin el producto miren qué bueno qué bonito se ve y ahora para darle un poquito de luz a la mirada voy a agarrar la misma sombrita con la que me ilumine el párpado fijo digo el móvil y voy a estar dándole un poco de luz a esa mirada aunque de verdad que me encanta el resultado que se ve con 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 esta paleta y también voy a agarrar un poquito de esta sombra pues para la línea inferior de las pestañas bueno y para continuar como máscara de pestañas señores voy a usar quiero probar esta que es la de nix que es on the rise verdad esta es creo que no es nueva pero no sé como que ahora que veo que todo el mundo está hablando de ella y también señores quiero probar este producto que es de mar jacob que como les dije en el hall este es igual que el demás que lo que va a hacer es alargar las pestañas dicen que este es muchísimo mejor así que por supuesto yo lo tengo que probar porque es un producto que por lo menos el demás me encantó esto es un primer y lo que hacemos es aplicarlo a nuestras pestañas y seguido aplicamos nuestra máscara de pestañas señores miren las pestañas díganme ustedes qué les parece porque yo no estoy todavía de que es súper sorprendida me gusta me gusta lo que veo pero no veo como algo extraordinario hasta ahora bueno ya nos quedan los labios señores y voy a estar utilizando algunos de los glos de esta colección de frente y viur y los míos sonidos que difíciles abrir esta latita bueno voy a utilizar este que es el primero que esa cosa jamás lo utilizado ni siquiera sé cómo me queda porque bueno por eso nunca lo utilizado aunque todo el mundo dice que este color es perfecto para todo tipo de piel y bueno estos son todos los productos señores que tenía para mostrarles y bueno bueno no son todos realmente pero son los que elegí para hacer el maquillaje del día de hoy si quieren que les haga otro vídeo probando más productos pues usted me lo deja en la cajita de información de todas formas yo quiero hacer vídeos con las nuevas las otras paletitas que tengo la estar y la tropic quiero hacer maquillaje utilizando esas paletitas bueno voy a empezar lo primero que hice bueno básicamente fue utilizar las sombritas de la paleta mini nude de natasha enona y por supuesto esta que es la omega de mac a mí la omega de mac es una sombra que me gusta la volví a comprar por como ya les dije se me había roto pero esta señores me encanta es que me es que me encanta me encanta como me quedaron los ojos traté de utilizar bueno me faltaron dos sombras y la cantidad la mayor cantidad bueno si la mayor cantidad porque de 5 uc3 pero me gusta me gusta el resultado me gusta que esta sombrita el aspecto que te da es como de de húmedo el ojo se ve como húmedo el párpado y me gusta bastante me gusta como ilumina el lagrimar y la verdad es que sí esta paleta bueno realmente todas las paletas de tasha de no me gustan pero esa al ser nude pues por supuesto muchísimo más las paletas de hourglass es que yo sin utilizarla sabía que me iba a gustar es que es así lo único que no me gusta esta paleta es que se ensucian muchísimo o sea dios mío uno las mire y ellas se ensucian pero me gusta mucho me gusta la tonalidad del colorete que usé me gusta como queda se ve muy natural y la verdad es que me gusta o sea todo es como en su justa medida el bronce el bronzer se ve bien el colorete se ve bien nada en exceso no te ves como como si llevaras una máscara todo se ve fabuloso y los polvos por supuesto me gusta es que tengo que decirles que todo me gusta la máscara de pestañas me gusta quiero probarla por sí sola verdad pero es que también quería probar esto esto hasta ahora me gusta no me parece en la panacea ni el descubrimiento de la vida pero bueno lo que veo ahora me gusta tengo que seguirla probando es porque no voy a decir de que es mejor que el demás o hay es el descubrimiento de la vida y bueno los el gloss no es pegajoso hasta ahora es agradable de llevar yo compré esto como les dije en el yo los compré porque me gusta para los vídeos me gusta pues para alguna foto alguna cosa entonces al ver que eran chiquitos y yo bueno pues vamos a aprovechar ahora y así lo probaba porque realmente no había probado ninguno si veo que el color o sea me parece que uno haciendo su hache se ven como la pigmentación la poca pigmentación que tiene cada uno pero después esto es un gloss simple y corriente y normal un brillito como dice uno pero bueno hasta aquí el vídeo de hoy cuéntame qué te pareció dime si te gustó si no te gustó una cosa que iba a decir señores esta máscara aparte que la quiero probar sola tengo que decir que pincha porque el bupillón que tiene es de estos que son de de plástico las cerditas son de plástico y pincha a la hora de tu ponértelo eso no me gusta pero bueno eso hay que ponérselo con cuidado y listo bueno como ya les decía hace que el vídeo de hoy cuéntame qué te pareció dime si te gustó si no te gustó cuéntame cuáles son tus productos favoritos de estos si tienes alguno en mente si tienes alguno de estos productos en lista también déjame eso en los comentarios manitas arriba si les gustó este vídeo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los lindos de interés a todas mis redes sociales y recuerden en primer lugar compartir este vídeo para que para que así nuestra familia siga creciendo y en segundo lugar que si usted no se suscrito qué es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está aquí abajo usted le da clic y se suscribe también al lado es una campanita y esa campanita para qué es pues para que cada vez que haya vídeo nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao